Avanza la Caminata de la Fe, por el Estado de México, rumbo a la Basílica de Guadalupe. Esta peregrinación cumple 59 años y participan poco más de 40.000 peregrinos. Desde hace 12 días, cientos de mujeres y hombres caminan desde la Sierra Gorda de Querétaro rumbo al Cerro del Tepeyac. Este jueves la peregrinación llegó a Calpulalpan, en el Estado de México. Las señoras nos acompañamos y otras que vienen por allá de atrás. Todo el día, como yo, es la primera vez que vengo pues yo no sé cuántas horas caminamos, más o menos como desde las 4 de la mañana hasta las 12 descansamos y nos venimos de vuelta a las 3 y seguir caminando, dijo Elsa Paulina Gutiérrez Peregrina. A pesar del cansancio, Paulina, al igual que miles de mujeres, sigue en la caravana hacia el Cerro del Tepeyac, para cumplir una promesa a la Virgen Morena. Venimos a cumplir una manda que le hice a la Virgen. Cuando mi hijo cumplió 3 años yo le prometí que se lo iba yo a venir aquí. Pues bonito, sí es bonito, venir a ver a Nuestra Madre Santísima hasta acá caminando, externó Elsa Paulina Gutiérrez Peregrina. Beatriz, lleva 10 años de participar en este recorrido al Santuario Guadalupano. Es la fe lo que la lleva a caminar más de 400 kilómetros, ver el corazón de todas estas peregrinas con su sencillez, con su belleza, de poder compartir con ellas porque eso... Es un compartir como hermanas, como nos decimos hermanas y es un compartir precioso con todas y cada una de ellas, son lindas, es linda experiencia, destacó Beatriz Urquise, peregrina. Los peregrinos salieron de Polotitlán y continúan su camino por la carretera México-Querétaro hacia la Basílica de Guadalupe, su siguiente parada será Gilotepec, Estado de México. Peregrinos recuerdan a compañeros de camino en su visita a la Virgen de Talpá con información de Berta Alfaro. RAR